Música Estamos ante un raro caso De esquizofrenia para oír De alguien que se cree un androide De alguien que se cree un y De alguien que se cree un androide A firma ser visto Nunca deformación no real Or cancho Gabriel Una nave industrial Or cancho Gabriel Una nave industrial Or cancho Gabriel Or cancho Gabriel Or cancho Gabriel Como terapia farmacológica Administramos ansiolíticos E neurolépticos Botemos en observación No falla ser o demo Transcorridos tres meses Evolucionan positivamente Chama ya as cousas polonomi Ya no hay ningún androide Estamos ante un raro caso De esquizofrenia para oír De alguien que se cree un androide Y... 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 Por... Y... Y... Por... Y... Cerro Apparently Oír De alguien que se cree Gracias.